Vamos con dos buenas noticias del FC Barcelona. Empezamos por Gabi. Hace unos días saltó la liebre con la posibilidad de que Gabi Párez se marchara del FC Barcelona. Su cláusula de 50 millones de euros era un caramelo demasiado apetecible para muchos equipos del panorama europeo. El que se adelantó a unos otros fue un Liverpool que se mostró predispuesto a poner los 50 kilos sobre la mesa para convertir al de los Palacios y Villafranca en uno de sus referentes de cara a la próxima década. No obstante, parece que esta opción no irá a más para suerte del cuadro culé. Y es que tal y como confirmó el Port, los ingleses han decidido cejar en su empeño debido a las ganas que tiene Gabi de renovar con el Barça. Este nuevo contrato se firmará próximamente y con él, el internacional español pasará a tener una cláusula de mil millones. Con ello, desde Anfield han dado un giro rápido y centrarán sus esfuerzos a firmar a Calvin Phillips del Leeds United. Por tanto, buena noticia. El Liverpool parece que ya deja de estar interesado en Gabi. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski. Y es que sigue en sus 13 de llegar al Barça. El futuro de Robert Lewandowski no está en el Bayern de Múnich. Y eso es lo que espera el futbolista de 33 años. En las últimas semanas ha dejado que su intención es cambiar de aires y asumir un nuevo reto a nivel deportivo con el FC Barcelona como su primera y única opción de cara a la temporada 2022-2023. Tiene contrato hasta el próximo verano y espera que el cuadro muniqués acceda a negociar, pero hasta ahora no hay respuesta positiva y comienza a desesperarse. Tal y como ha reconocido, Lewandowski no ve posibilidad de seguir jugando en el Bayern de Múnich. No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club, ha declarado. Apuntando además que a ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas. No quiero seguir y me gustaría centrarme en Polonia. Después de la National League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern. Bale anunció hace unos días que Lewandowski no ha descartado que pueda activar la cláusula de la FIFA para intentar salir del Bayern en caso de que el club no ponga facilidades. Mundo Deportivo afirmó este domingo que el futbolista podría cerrarse en banda y aferrarse al artículo 17 de los estatutos que le permitiría rescindir de manera unilateral de su contrato. Tendrá que darse prisa. La cláusula fue explicada por Juan de Dios Crespo en la SER. Hay un reglamento de la FIFA que permite que un jugador pueda salir de un club. En los 15 días siguientes al haber acabado la temporada, tiene que enviar una carta al Bayern. La FIFA exigiría una cantidad según he dado sueldo contrato. Estimó que el precio no sería más de 10 millones de euros. El abogado Christoph Schichthardt ha hablado con el diario Bayern y destacó que recurrir a ello puede suponerle un harakiri, puesto que la dificultad no estaría en romper el acuerdo con el Bayern, sino en que los implicados deben hacerse cargo de los gastos por los perjuicios originados, por lo que el Barça no puede computar las consecuencias incalculables y reservar el dinero para pagar posibles compensaciones según ha explicado. Por tanto, Robert Lewandowski que no cede ante el Bayern y quiere forzar su salida,